¡Únete a la familia Kids Hut! ¡Houch! ¿Cuál es tu problema, Bob? ¿Puedes ver mejor lo que haces? Lo siento, Tofu. No quise golpearte. Vete de aquí. No quiero ver tu fea cara. ¿Tofu? Ven aquí de inmediato. Esa no es la forma correcta de hablarle a alguien. Déjame en paz, tía. Estás siendo arrogante, Tofu. Me recuerdas al pequeño Alex Gruñón. ¿Y quién es ese Alex? El pequeño Alex Gruñón. Érase una vez, en un pequeño pueblo vivía un niño llamado Alex. Él no tenía control sobre su ira. Y a menudo hería a la gente con sus palabras en la ira. Mamá, esta papilla es tan asquerosa. No quiero comerla. ¿Cómo puedes tirar la comida así? Sal de mi camino. Sal de mi camino, Billy. No estoy de buen humor. ¡Auch! Alex, me estás lastimando. No me importa. ¡Vete! De esta manera, Alex hirió a mucha gente debido a su ira. Y por lo tanto, nunca fue feliz. Un día, su papá lo llamó para darle una pequeña lección. Alex, ven aquí, hijo. Cada vez que te enfades, debes clavar un clavo en la valla del patio. Ok, intentaré hacerlo. El primer día, Alex clavó unos 30 clavos en la valla porque estaba muy enfadado todo el tiempo. En los siguientes días, Alex empezó a aprender a controlar su ira. Así que empezó a clavar menos clavos en la valla. Papá, me acabo de dar cuenta de que es mucho más fácil controlar mi ira que clavar clavos. Así es, hijo. Finalmente, llegó el día en que Alex se dio cuenta de que ya no se enfadaba. Y así, el pequeño Alex corrió a contárselo a su papá. Papá, creo que he aprendido a controlar mi ira. Eso es asombroso, mi querido hijo. Ahora debes hacer una cosa más. Cada vez que pienses que tu ira está bajo control, debes quitar un clavo a la vez. Y así, desde el día siguiente, como Alex fue capaz de controlar su ira, fue quitando algunos clavos un día a la vez. Con el paso de los días, llegó un momento en que había quitado todos los clavos. Estaba tan contento que corrió a contárselo a su papá con mucho entusiasmo. Papá, papá, he quitado todos los clavos de la valla. Ya no estoy enfadado. Oh, eso es genial, mi querido hijo. Ven conmigo. Tengo que mostrarte algo. Su papá lo tomó de la mano y lo llevó hacia la valla del patio trasero. Lo apreció mucho, pero le pidió que mirara la valla. ¿Ves esto, Alex? Alex, aunque has quitado cada uno de los clavos de la valla, los agujeros siguen ahí. La valla ya no es la misma. ¿Puedes explicarlo mejor, papá? Estoy un poco confundido. Mira, aunque hayas quitado todos los clavos de la valla, los agujeros siguen ahí. Al igual que cuando dices cosas malas a alguien cuando estás enfadado. Deja cicatrices en la mente y el corazón de la persona para siempre. Ahora me doy cuenta de que he hecho daño a mucha gente debido a mi ira. Está bien, mi querido hijo. Siempre puedes tratar de ser una mejor persona. Justo después de que Alex aprendió la lección y tomó control total de su ira, se convirtió en un niño feliz y amable. Fue una bonita historia, tía. Sí, Tofu. La moraleja de la historia es que la ira es como un cuchillo. Una de las armas más peligrosas. Cuando la usas, las heridas se curan, pero las cicatrices siempre quedan. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí!